Vamos a presentar el último tema que está en el primer disco, el tema que acaban de escuchar es Lula de Otoño. Ahora para despedirnos y agradecer su asistencia, vamos a tocar Anticuerpo de Roberto Recano, pero sin antes de saludar a un gran amigo, Diego Urbano, que está también procediendo en esta actividad. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!